Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood y estamos aquí desde mi canal LordFastGames Y me han jodido la armadura, mal sitio, mal sitio para quedarse sin armadura Vamos a conseguir un poco de madera Necesitamos para hacernos fuego y para hacernos la Esto se nos ha empezado Aquí la otra vez también Lo demás que no hay nada de paja en este idioma Lo cual nos deja muy con el culo al aire Porque ni siquiera puedo hacerme una armadura Imaginaros, ni una armadura Pero hemos visto por aquí un portalito Y sin armadura evidentemente en este juego no se hace nada Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Por favor, bioma paja Bioma paja Bueno Hay que ir con más cuidado aquí, chaval Es un bioma de avispas entero Me parece que no entero Corre, 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 corre Pedazo bosque más dentro Voy a coger porque necesito más paja Voy a coger porque necesito más paja Es que las avispas estas pegan muy bien Joder, macho La madre que las parió A las avispillas Yo creo que es más seguro que darse por aquí Voy a aprovechar y voy a hacer la corenita de flores Porque el sombrero ya está un poco gastado ¡Hostia! ¡Mierda! Que fijaros, que cantidad de avispas ¿Quién tuviera aquí un poco de humo? No, ya sé que sí En el momento que me dejan de perseguir ¿Este es por el que he venido? Sí, porque es el único que tengo visitado Pues prefiero mil veces el bioma de las abejas asesinas que otro Comida no hay Pero oye Esto, eso Hasta un par de días no es un problema realmente Bueno, hasta mañana No es un problema Bueno, pues ahí lo dejamos Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en más Donestar De aventuras con Wicker Button Hasta luego